Esto dijo el príncipe Luis molesto por la multitud que le gritaba durante la procesión. Los hijos del príncipe y la princesa de Gales tuvieron un importante rol en la ceremonia de coronación del rey Carlos III, incluyendo la procesión. Durante el paseo en carruaje junto a sus hermanos mayores, el príncipe Luis fue captado molesto por la multitud que les gritaba a su llegada. Después de ocho meses, tras el fallecimiento de la reina Isabel II, el rey Carlos III finalmente fue coronado junto a su consorte el pasado 6 de mayo en la abadía de Westminster. La histórica ceremonia religiosa reunió a alrededor de 2.000 invitados, entre ellos el príncipe Harry, quien fue acusado de «engreído» por su comportamiento. Esto habría dicho el príncipe Luis molesto por la multitud que lo esperaba. Uno de los papeles que tuvieron los hijos del príncipe y la princesa de Gales, fue el paseo en carruaje como parte de la procesión de coronación. El príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Luis viajaron juntos detrás del Gold State Church, en el que viajaron el rey Carlos y la reina Camilla. Aunque los pequeños de 9, 8 y 5 años aparecieron de buen humor saludando a los miles de simpatizantes de la familia real que estaban en la calle, el más pequeño actuó un poco confundido. Como en distintas ocasiones ha sido captado, el príncipe Luis apareció molesto por todas las personas que les gritaban, ya que tal vez no entendía completamente lo que estaba pasando. El vídeo en el que el menor de los Gales aparece gritando rápidamente se viralizó en redes por lo que pidieron que una experta en lectura labial revelara qué fue lo que dijo el menor. La usuaria de TikTok, Christine Calvoy, no tardó en responder a las peticiones y creó un corto en el que dio su propia interpretación de lo que pudo haber dicho. ¿A qué le gritan? ¿Por qué están gritando? Se escucha decir a la experta en lectura labial a la par del vídeo sin audio del príncipe Luis. Ante el comportamiento del joven de 5 años, sus hermanos no pudieron hacer nada más que reírse. Ante el comportamiento del joven de 5 años, sus hermanos no pudieron hacer nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.